Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Simpática rubita y una dulce morenita Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Simpática rubita y una dulce morenita Ven, hasta mi casita Ven, que es como un jardín Ven, que todavía falta una dulce flor Ven, seremos felices Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Simpática rubita y una dulce morenita Simpática rubita y una dulce morenita Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Simpática rubita y una dulce morenita Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Ven, hasta mi casita Ven, que es como un jardín Ven, que todavía falta una dulce flor Ven, seremos felices Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Tengo una morenita Tengo una morenita linda Y también una simpática rubita Ay, ay, ay Tengo dos amores que llegaron a mi vida Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Simpática rubita y una dulce morenita Simpática rubita y una dulce morenita Yo tengo dos amores que llegaron a mi vida Mi patita rubita y una dulce moreñita Ven hasta mi casita Ven que es como un jardín Ven hasta mi casita Ven que es como un jardín Ven hasta mi casita Ven que es como un jardín Ven hasta mi casita Ven que es como un jardín Ven hasta mi casita